Hay momentos en el hogar que con el tiempo llegan a convertirse en tradiciones. Electra te invita a su tradicional venta de liquidación, ofreciéndote lo mejor de las mejores marcas, con auténtica entrega inmediata y el mejor sistema de crédito. La compra inteligente es en Electra, tu tienda de confianza.